Gracias señores por estar ahí con nosotros en la cosa como es, como ya le hablábamos antes de irnos a la pausa, tenemos en estudio a Carlos Salcedo, con quien vamos a conversar de la ley de extinción de dominios en República Dominicana, 12 años después de que se contempló en la constitución a raíz de la modificación que se hizo en el año 2010, pues se introdujo que debíamos tener la ley de extinción de dominio entre otras. Ha pasado el tiempo, muchos debates, muchos intereses, muchas opiniones, pero ayer el Poder Ejecutivo la promulgó y es la 340-22 para la legislación dominicana. Carlos, gracias por aceptar conversar con nosotros, sacar el tiempito de tu agenda, y hablarle a la población dominicana de este tan importante instrumento jurídico que tenemos. Hola, gracias a ti, Edith, que siga su mejoría, que se lo coja con calma. La necesitamos, pero que esté primero bien. Así que te agradezco tenerme en el programa, que siempre estoy dispuesto para ustedes. Cuéntame tu opinión como experto, como abogado, conocedor de la materia, en sentido general, para ti la ley de extinción de dominio, ¿qué es? O sea, ¿es buena, es mala? ¿Cuál es tu opinión general sobre este instrumento? Primero, todo lo que venga a fortalecer, consolidar, extender el brazo de la justicia para evitar que bienes ilícitos, mal habidos, producto de daños enormes que le causa, en el caso particular, el narcotráfico, la corrupción, el crimen organizado a la República Dominicana y a la seguridad misma del Estado, siempre tiene que ser bienvenido. Mi crítica principal, a pesar de su valor, es que la concepción de la ley de extinción de dominio es como un sanalotodo, que viene a resolver todos los problemas de la corrupción, del dinero que se va en corrupción, del dinero que se va en narcotráfico y en 27 tipos penales diferentes de alta y mediana gradación, hasta de baja gradación relativamente. ¿Ese sanalotodo es bueno o es malo en términos prácticos? En términos prácticos es malísimo. ¿Por qué? Porque la hemos traído la ley para resolver todos los problemas en materia penal y ya para la materia penal existe el código penal, las leyes complementarias, la ley de lavado de activos y al mismo tiempo la Constitución de la República en la concepción de la ley de extinción de dominio está distorsionada. La Constitución de la República lo que establece claramente es, en el artículo 51.5, que todo lo que tenga que ver con la confiscación y decomiso de bienes tiene que pasar por una sentencia irrevocable, en el caso de que haya corrupción, en el caso de narcotráfico, de crimen organizado y de otros tipos penales en la República Dominicana. Y el artículo 51.6 lo que establece es que la ley dispondrá todo lo relativo al decomiso a la administración y disposición de bienes decomisados, que son los propios de toda la ley penal actual y al mismo tiempo la administración de los bienes abandonados que se conocen en la extinción o en la jurisdicción de extinción de dominio. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley de extinción de dominio es complementaria a todo lo existente. No es para poder perseguir todos los ilícitos, porque no se trata de persecución de ilícitos, se trata simplemente de buscar aquellos bienes que son el producto de una persecución no culminada contra un delincuente, narcotraficante, un corrupto en la República Dominicana o cualquier persona involucrada en un crimen transnacional o de alta gradación. Entonces, si la persona muere en el curso del proceso, si la persona se ausenta, si la persona se escabulle al proceso, es decir, si se fuga del proceso, es para lo cual debe estar la extinción de dominio. Lo establece el artículo 54 de la Convención del año 2003 contra la corrupción de las Naciones Unidas. Eso está clarísimo. Ahora bien, venir a resolverlo todo con la ley, óyeme, la intención buenísima, te lo digo, Ogla, intención buenísima, pero no es el sanalotodo en la República Dominicana. Si nos hacemos esa ilusión, habremos fracasado. Los ejemplos están ahí. ¿Qué tan difícil, y viendo esta parte que dice que es un sanalotodo, porque tenemos narcotráfico, trata de personas, enriquecimiento ilícito de hecho producto a actos en donde tu propiedad sea utilizado para cometer un tipo de ilícito vinculado a la criminalidad organizada? Entonces, ¿qué tan complejo será para el sistema o ordenamiento jurídico, hablemos de Ministerio Público y Poder Judicial, prepararse para enfrentar toda la carga que trae la ley de extinción de dominio, tipificado como delito que da lugar a un juicio? Mira, tú has dado, ha traído un punto fundamental. El año de vacaciones de la ley, la vacacio leyes, como se llama, es un tiempo suficiente para que la administración de la justicia, en sentido general, se prepare, tanto en términos de recursos, de personal, el Ministerio Público y los jueces de corte penal que van a conocer del proceso. Es un tiempo suficiente para prepararse por esa entraña, especialización de fiscales para esos fines, la determinación de un personal particular para esos fines, que no va a ser el procedimiento penal ordinario, sino que va a ser un procedimiento, como lo establece la propia ley, totalmente autónomo, diferente al proceso civil, al penal, al administrativo y demás. Que eso es una de las falencias que tiene la norma. Pero bueno, ya está ahí. En segundo lugar, el atacar el narcotráfico indirectamente, la corrupción y los demás crímenes o delitos previstos en la norma, evidentemente que ignora la existencia de normas tan efectivas como las leyes penales, que son más efectivas que la ley de extinción de dominio, el decomiso que es su producto, y la confiscación, que a final de cuentas se trata de figuras similares. Por lo tanto, yo creo que la visión que tenemos este año es suficiente para hacerlo, pero entrañará mayores recursos dispuestos por el Estado en términos económicos, en términos técnicos, en términos de personal, y al mismo tiempo, no solamente del orden del sistema de justicia por el ala del Ministerio Público, sino también por parte de los jueces. Pero aquí hay un problema constitucional derivado de eso. Lo advertí en su momento. ¿Cuál es el problema? Porque se supone que todo aquello que iba a chocar con la Constitución cuando se socializó en la Cámara de Diputados se habría subsanado. Mira, en las consultas que yo di de manera muy privada a diferentes instituciones y políticos, senadores y demás, que están escritas y que no pude revelar en su momento porque son consultas que fui dando en el camino, en las últimas consultas que yo advertía que había que tener mucho cuidado con la inconstitucionalidad, no de lo que ya se superó, sino que la Constitución de la República, en el artículo 169, establece cuáles son las funciones del Ministerio Público. Diseña política criminal. Dos, investiga los hechos penales. Eso no es hecho penal, porque el hecho penal se investiga para qué? Para perseguir o para archivar. Dos, representa a la sociedad en la acción pública. Eso no es acción pública. Por lo tanto, no siendo dentro del... O sea, que una persona vinculada a criminalidad adquiera bienes de manera ilícita no es un delito de acción pública. Es un delito de acción pública siempre y cuando se investigue como acción pública, se persiga como acción pública y sea eventualmente condenado por acción pública. Y eso mete a la extinción, entonces desborda ese ámbito de acción pública. Correcto. No está dentro del ámbito de la competencia del Ministerio Público. Y eso es un error que para mí se le fue a mucha gente. No lo vi advertido por otros juristas y constitucionalistas en el país. Pero bueno, eso lo importante es que la norma corra, que se ponga a prueba y que finalmente se le hagan los ajustes necesarios. Si esto es reconocido como una inconstitucionalidad, finalmente podrá haber llegado en su momento al Tribunal Constitucional quien determinará si tengo la razón o no. Pero entiendo, diríamos, por los años que tengo en esto y los estudios que hemos realizado, que hay una dosis importante de inconstitucionalidad. Pero a final de cuentas, la ley tiene una carga, diríamos, de intencionalidad importante que favorece que tengamos claro que todos los espacios por donde se pueda escabullir el crimen organizado, la delincuencia transnacional, la corrupción y cualquiera de los tipos penales graves tiene en la ley de extinción de dominio un espacio en el que los bienes pueden ser de alguna manera recuperados por el Estado. Y eso para mí marca un camino significativo y haremos en su momento, los legisladores oportunamente y los líderes de la Nación, los ajustes y enmiendas necesarios para evitar que la inconstitucionalidad le pase el rodillo a la ley de extinción de dominio como ha pasado en la ley de organizaciones políticas, en otras leyes similares, que se han ido desvencijando por parte del Tribunal Constitucional. Hay quienes, de hecho, parte del temor que se tenía era el aspecto al fardo de la prueba, es decir, que las personas tendrían que demostrar que una propiedad fue obtenida de manera lícita y hubo mucho debate en torno a eso, sobre todo a quienes tenían una heredad y dicen, bueno, si de repente el Estado decide que la forma en que lo adquirió mi pariente, ya sea abuelo o bisabuelo, no era correcta, me lo podía quitar, esto generó cierta incertidumbre. Entonces, en la ley se invirtió, hasta donde tengo entendido, que es el Ministerio Público que debería demostrar que ese bien que dice que no es de la persona, efectivamente no lo sea. Esto qué tan real es, qué tan seguro la gente puede estar en ese sentido de que esta nueva ley de extinción no le va a generar angustia en términos personales. Mira, otro tema que tú has abordado, diríamos, y que le pone el dedo sobre la llaga a la ley, es el tema del estándar probatorio y la carga de la prueba. Me voy a referir primero a la carga de la prueba, el segundo tiene también una vinculación con el primero. La carga de la prueba en el proyecto que fue modificado estaba en manos de quien tenía el bien, que incluso en algún momento se decía que era la persona que decía ser propietaria, teniendo un certificado de título o siendo poseedor. Eso, gracias a Dios, se superó. Pero, evidentemente que el problema venía, no es un tema penal, no es un tema civil o no se va a abordar en el orden administrativo. Sin embargo, la carga de la prueba estaba en manos del afectado, que ya se modificó incluso la denominación del afectado. Se le quitó ese, diríamos, ese gazapo que implicaba que era uno que tenía que demostrar absolutamente que era un propietario lícito, que eso había sido en su origen, en su uso como instrumento y en su destino un bien de origen que tenía características de ilicitud. Ahora bien, ya se cambió y, evidentemente, incumbe al Ministerio Público hacer la prueba de la ilicitud. Eso, no siendo del ámbito civil, ni del ámbito penal, ni demás, en el ámbito civil, Ogla, la persona que persigue a alguien, que demanda a alguien, tiene la carga de la prueba. En el ámbito civil. En el ámbito civil. Eso ocurre en la prueba. Correcto. Eso en el 1315 del Código Civil está establecido. Si no es penal, evidentemente en el ámbito del dominio, de la acción de dominio, de extinción de dominio, evidentemente que la carga de la prueba debe estar en manos del Ministerio Público persiguiente. Ahora bien, el problema viene, Ogla, en el ámbito del estándar probatorio. La ley establece que el juez deberá tener en cuenta la prueba preponderante. Preponderante. En materia penal... Eso que implica, o sea, la prueba preponderante en manos del juez. Mira, en materia penal, y esto, la ley de extinción de dominio es hija, ¿verdad? Es hermana de la ley penal, de la ley 7202, sobre el lavado de activos. ¿Qué significa eso? En materia penal, y se trata en esta ley de extinción de dominio, el fundamento, la fuente, de la extinción de dominio, son los ilícitos más graves. Y, por lo tanto, deberá comprometerse el juez a evaluar, no la cantidad de pruebas, no el peso que tenga la prueba, si no se supera el margen, en este caso, de la duda razonable. No es que el Ministerio Público presente 50 pruebas, y yo presente como demandado, en el proceso, 1, 2, 3, 4, 5 pruebas. No es el peso de la prueba, sino que supere, en el estándar probatorio, la duda razonable. Es decir, no puede quedar duda, y en este caso, la ley de extinción de dominio, permite, una especie de discrecionalidad del juez, para pesar las pruebas, de ambas partes, si la prueba del Ministerio Público, pesa más, no importa que sea, un 51% versus un 49, y eso es propio, de la materia civil. Y, por lo tanto, superar, en materia, cuasi penal, el estándar probatorio, dejaría, un dejo, de inconstitucionalidad, que pronto veremos, bueno, espero, no verlo, ojalá, se mantenga la ley, pero yo no creo que se mantenga mucho tiempo, sin que se recurra al Tribunal Constitucional, en cuanto al estándar probatorio, requerido, en materia de esta ley. Esto no sería de que el juez, en vez de probar cuánto se tiene, sino la calidad de la prueba, si lo demuestra, como en materia penal, que todo el Ministerio Público, digamos, diga, haya mil pruebas, y el imputado lleve 500, pero de las 500 que lleve el imputado, la verdad está dentro de esas 500, que el juez no va a poner al cantidad, sino calidad y veracidad. A eso es que me refiero, la ley no permite, diríamos, en este caso, medir, no le impide al juez, tener en cuenta, solamente la calidad de la prueba, sino que le permite, medir la cantidad, y no se trata de un término cuantitativo, no se trata de un término de peso, como decía, sino de cuán profunda, es esa prueba, cuán fuerte es esa prueba, para superar el estándar de prueba, propio de la materia penal, es decir, que se supere la duda, absolutamente razonable, esto le permite al juez, que ante una duda cualquiera, favorezca, no al perseguido, sino al Ministerio Público. O sea, contrario a lo penal, que si le faculta al juez, si hay duda, es mejor que usted absuelva, o sea, deje en libertad a ese imputado, en vez de condenarlo, en el caso de extinción, sería lo inverso, es lo que me explico. Lo inverso, y violaría incluso principios cardinales, de la dogmática penal, que toda la duda, favorece al reo. Aquí no estábamos hablando, de un reo formalmente, sin embargo, aquí hay una especie, de cinismo, cuando usted persigue el bien, que es una persecución, in rem, sobre la cosa, detrás de un bien, hay un poseedor, hay un propietario, y por lo tanto, es una especie de ficción, que la ley ha traído, porque finalmente, usted tiene que proteger, los derechos del afectado, incluso lo convoca al proceso, y debe necesariamente, respetarse, en el caso particular, de bien perseguido, la inocencia de esta persona, indirecta o directamente, pero al mismo tiempo, deberá superarse, toda esta dogmática, que es propia del derecho penal, y que necesariamente, tendrá que asimilarse, en el proceso de extinción, de dominio, porque toda duda, en este caso particular, no deberá favorecer, al órgano de persecución, al ministerio público, sino que debe favorecer, a quien finalmente, puede perder sus bienes, en el proceso, de extinción de dominio, pues entonces, ahí hay una gran labor, para la judicatura, imagino que tal vez, a través de la escuela nacional, de la judicatura, se van a preparar, a los jueces, para que esto, que realmente, eso puede ser, una preocupación, no es una preocupación, porque si hay una duda, y al final, la autoridad, que es el ministerio público, tiene más facultades, para investigar, y tener elementos, que el propio, que está siendo investigado, entonces, si la duda, favorecería al estado, en este caso, a través del ministerio público, pues se generaría, digamos, una violación de derechos, pero es un tema, que entendemos, que la judicatura, y el ministerio público, pues deberán, tomarlo en cuenta, para la aplicación, de esta ley, que tiene un año, a comenzar, o sea, a ponerse en ejecución, yo sé que muchísima gente, tiene dudas, hay un elemento, que tú has indicado, este año, como adelantamos, es un año, de preparación, para que la ley, una vez, se ponga en ejecución, a partir del año, permita, que las instituciones, del sistema de justicia, estén preparadas, yo tengo conocimiento, de que la judicatura, ha estado, en la escuela nacional, de la judicatura, como tú has adelantado, ya está preparando, varios jueces, evidentemente, que eso marca, la impronta, del actual presidente, de la suprema corte de justicia, del director, de la escuela, nacional de la judicatura, de poner en conocimiento, a los jueces, de las herramientas, normativas, que deben ser impulsadas, ahora, no solamente, esa formación, debe ser de los jueces, donde está el ministerio público, no sé, de eso si no sé, si la escuela nacional, del ministerio público, ya tiene fiscales, que han sido, habilitados para ello, o en sentido general, para que todos estén listos, para una adecuada, efectiva, representación, del estado, en el caso, particular, de la persecución, de bienes, que han sido, malhabidos, que han sido, instrumento, para lavar dinero, para cualquier, comisión de delito, y evidentemente, de esa manera, la ley, se hace mucho más efectiva, al momento, de su implementación, o de su implantación, como dicen los chilenos. Carlos, hay muchas dudas, y yo sé que hay personas, que ahora en nuestro chat, están escribiendo, estén pendientes, vamos a poner los números, de teléfono en pantalla, al regreso, de la pausa comercial, para que usted pueda, llamar, y decir, si tiene alguna duda, o pregunta, con relación a la ley, de extinción de dominio, porque, esto ha generado, un revuelo, si bien tiene respaldo, nacional, también hay gente, que está dudosa, y que puede ocurrir, así que, si usted tiene duda, al respecto, esté pendiente, que luego de la pausa, vamos a poner, los números en pantalla, para que usted llame, mientras tanto, me voy con esta pregunta, en el aire, la ley de extinción, de dominio, es o no es retroactiva, se puede aplicar, a delitos, que se cometieron, digamos, hace apenas, cinco años, o no se puede aplicar, de cara a las modificaciones, que se hicieron, pausamos, y dejamos esta pregunta, para Carlos Salcedo. Gracias.